con tiempo. Aquí hay que dar paso porque está la normativa electoral, hay un reglamento electoral, se notifica y se hace la caminata y se hace la actividad. Ustedes la están prohibiendo, ustedes la están evitando y usted tiene que asumir la responsabilidad de la policía. Comisario, comisario, yo estoy aquí, estoy asumiendo mi responsabilidad aquí, no me estoy comiendo. Bueno, pero aquí está tapando, que quede claro que está usted impidiendo el normal desenvolvimiento de la actividad. No podemos avanzar más. No, eso está bien. Comisario, es ilegal lo que usted está viendo. Comisario, es ilegal lo que usted está haciendo. Deberíamos firmar un acta para que certifique que usted como autoridad, Carlos Molina, el director de la policía en la región centro, nos está negando los derechos que tenemos de ley por orden del director nacional de la policía. Igual era el acta, mire. Aquí hay un acta, aquí hay un acta que estamos proponiendo que se firme. Sábado 7 de julio, a 90 días del proceso electoral, donde el reglamento electoral permite las movilizaciones y los actos proselitistas, la Policía Nacional Bolivariana, representada por el comisario César Molina, director del destacamento central de la PN, luego de ser notificado, prohíben la realización de la actividad en La Vega, autorizada para el comando de Venezuela y su candidato, Enrique Capriles Radoncio. Esto por orden es el director de la Policía Nacional Bolivariana. Esto es una violación del reglamento electoral y están impidiendo hacer campaña como normalmente se va a hacer un país democrático. El acuerdo es que para irnos nosotros, él iba a firmar esta acta y la hicimos y no la quiere firmar ahora porque dice que el director le dijo que no, no puede firmarla. General, la declaración de los carlotes también de Alejandro Silva. Ellos son representantes del comando de Venezuela. Esta vaca tratan de negociar con un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que de manera coordenada impiden el paso de la caminata del comando de Venezuela. Gracias.